Hola caprichosas, por fin os puedo enseñar ya el último vídeo del conjunto de boda copitos de nieve ya lo tengo recién planchado este último empujón para terminarlo con el calor que está haciendo la verdad que me ha costado un montón de sacrificio el terminarlo pero bueno, ya está listo para enviar este se va para Galicia, una zona que sabéis que tengo mucho cariño y bueno, pues este es el cojín uy, perdón, ese es el pañuelo, perdón este es el cojín a juego que bueno, como ya os lo he enseñado más veces la verdad que es un conjunto que siempre, siempre, siempre llama muchísimo la atención está todo, todo, todo hecho a mano todas las costuras, todos los, bueno, siempre lo digo los ojales, el punto de sombra que cierra el cojín la verdad que bueno, es un conjunto que siempre llama la atención y es una pasada y la sorpresa que tenía preparada que voy a mandar con el paquete va a ser esta bolsita que he hecho la vainica a juego con lo que es el cojín están hechas las dos vainicas a juego para que se vea que es de, bueno, pues eso para la persona a la que va destinada es una bolsita en la que en principio es para llevar las arras hasta el momento de sacarlas en la iglesia en la hora de la ceremonia y ponerlas encima del pañuelo pero para que siempre aparte de utilizar ese día le quede el recuerdo de, bueno, pues de mis manos le voy a meter una rosita de olor para que luego la pueda dejar metida en un armario o en un cajón y entonces la pueda, eso, aprovechar y utilizar como una bolsita de olor se la voy a meter en el medio de un poquito de miraguano para que no se, para que vaya más protegida eso va metidito ahí dentro al hacer las vainicas, por ahí también desprende el olor de la rosa cerramos nuestra bolsita con una lazadita, todo va con el mismo tono color champán, los lazos, la tela, la vainica entonces, bueno ahí va a quedar el pañuelo el cojín no sé cómo ponerlo para que lo veáis bien y la bolsita de olor como veis el conjunto al completo la verdad que repito que es una bueno, pues es una maravilla de trabajo no porque lo haya hecho yo sino porque la verdad que todos los trabajos que están hechos a mano tienen un valor pues muy grande la verdad y sobre todo para mí el valor que más tiene es que bueno, pues que las personas confíen todavía en las artesanías para llevar a las ceremonias así es que este es el conjunto completo espero que os guste caprichosas y seguimos trabajando nos vemos en el siguiente vídeo